La reina Leticia tiene un compromiso ineludible por el que no podrá asistir a la gran boda del año, en la que no faltarán los invitados de la realeza. El próximo 31 de agosto será un gran día para los amantes de los enlaces reales. Por un lado, tenemos la boda de Marta Luisa de Noruega, hija de los reyes Harald y Sonia, con el chamán Durek Berret. Y, por otro lado, en nuestro país, Victoria López Quesada, hija de Cristina de Borbondo Sicilias y Pedro López Quesada, entonará el «Sí, quiero», junto a su prometida Enrique Moreno de la Coba y Barra. A lo largo de estos meses, este enlace ha recibido el título de ser una de las grandes bodas del año. Debido a la gran cercanía que la familia de la novia tiene con los reyes Felipe VI y Leticia, cabía la posibilidad de que volviéramos a ver a la reina asistiendo a una boda. Esta especulación sobre si los reyes de España iban a acudir a la boda se ha estado alimentado durante los últimos días. Sin embargo, las nuevas informaciones que muestran desde la agenda real apuntan a que esto finalmente no va a ocurrir. La reina Leticia no se encontrará en nuestro país el día que Victoria López Quesada y Enrique Moreno de la Coba y Barra. La reaparición por sorpresa de Felipe y Leticia del pasado jueves, donde los monarcas fueron captados disfrutando de una cena en la capital, no sólo demostró la gran complicidad que derrochan, sino también indicaba una cosa, se acabaron las vacaciones. Tras unos días en Marivent, y unas vacaciones privadas, toca volver a las obligaciones y retomar agendas. Leticia ya tiene muy bien planificados sus siguientes actos y eventos públicos, que, curiosamente, coinciden con la fecha de la boda de Victoria López Quesada. Casualmente, tal y como desvela la agenda de Casa Real, Felipe y Leticia pondrán rumbo a París el próximo 30 de agosto hasta el 2 de septiembre para estar junto a los deportistas españoles que participan en los Juegos Paralímpicos. Casa Real siempre ha mostrado su compromiso con el deporte paralímpico. Por el momento se desconoce cuáles son los actos a los que acudirán, pero si una cosa está clara, es que le será imposible asistir al enlace, que será un conclave borbónico en toda regla. Sin duda, una amarga noticia para la joven novia, quien tenía especial interés en que los monarcas pudieran asistir a la boda. Recordemos que Victoria fue una de las damas de honor en la boda de Felipe y Leticia, pero no solo eso, también fue la protagonista de una de las grandes anécdotas de aquel 22 de mayo de 2004.